Va a jugar el Atlético de Madrid con Jan Oblak en la portería. ¡Arriba! El animal está de vuelta. ¡Bienvenido a tu tribu! ¡Bienvenido a tu cueva! ¡Dieguito! ¡Costa! Bueno, que está empieja Rubén. Todo preparado para que ruede la pelota en el estadio del Metropolitano. ¡Puede empezar la semifinal! ¡Rueba la pelota! ¡Comienza el partido! A la izquierda Costa. Saúl, Saúl, Vitolo, Tomás. Recibe a Saúl en la frontal. Mira a Costa, mira a Costa. Recorta a Costa. ¡Manga se la ha quitado! Griezmann para Tomás. Bloquea a Godín. ¡Toma! ¡Ospina! Le ha salido como en el famoso córner de Mendieta en el Camp Nou. Tomás para Griezmann. ¡Costa! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Toma! ¡Qué bien Griezmann. ¡Gol! ¡Gol! ¡El equipo que nunca deja de creer! ¡En el descuento de la primera parte! ¡Un pase filtrado al espacio para Diego Costa! ¡En fila la bestia! ¡Asiste la bella! ¡Marca Diego Costa! ¡El Atlético de Madrid se pone por delante en la eliminatoria! ¡En fila el camino hacia León! ¡Atlético de Madrid 1! ¡Arsenal 0! ¡Gol! 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 ¡Ahí está! ¡A las puertas! ¡Lo ven al fondo! ¡Es León! ¡Es la final de la UEFA! ¡Se va a acabar! ¡Se va a pitar! ¡Pita ya! ¡Pita ya! ¡El árbitro mira el cronómetro! ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡Gol! ¡Fiburnal! ¡Gol! ¡El partido! ¡El Atlético de Madrid se mete en otra final europea! ¡Con un juego noble y sano derrochando coraje! ¡A la final de la UEFA! 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 ¡En esta gran familia siempre cabe uno más! ¡Y eres tú! ¡Estás en tiempo de juego! ¡A la final de la UEFA! ¡A la final de la UEFA! ¡A la final de la UEFA! ¡Dale al click! ¡Que te suscribas! ¡Click!